1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese la vellosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxi Besándose olevioclossi, ya yo le di to' la posi Shampoo de coco, ya me sube, me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo en otro gusto No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo en otro gusto No tengo en otro gusto No tengo en otro gusto Gracias.